Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix en el cual os voy a enseñar a hacer el famoso crouch spam, es decir, el dropshop de ahora, el dropshop clásico, en el cual nuestro personaje pues se va a tumbar y se va a deslizar para luego levantarse y poder pues seguir corriendo, disparando o lo que estéis haciendo. Es muy, muy, muy sencillo de hacer y os digo que os puede ayudar bastante en algunos enfrentamientos 1 vs 1. Obviamente no es el dropshop que conocíamos con anterioridad, este que se puso tan de moda hace un par de seasons en el cual, bueno, pues podías abusar muchísimo contra los enemigos. Este, por así decirlo, dropshop es mucho más en relajadito, es más normal y la verdad es que no afecta tantísimo como afectaba el anterior, pues ya os digo, de cara a jugar un 1 vs 1. Aún así os puede ayudar bastante. Así que nos vamos a poner nuestra gorra gamer y vamos a practicar ese dropshot como Dios manda. Bueno, ya hemos encontrado partidita, vamos a proceder a explicar un poquito cómo funciona el dropshot, vamos a alejarnos un poco de los tiros, ya os digo, ¿vale? ¿Y cómo hacerlo? Muy sencillo, nos vamos a tener que tumbar y levantar, por así decirlo, ¿vale? Del tirón. ¿Veis que mi personaje se tumba y se levanta? Pues si lo hacemos en un timing bueno, ¿vale? Podemos hacer, ojo, me llaman, lo podemos hacer incluso quietos, no hace falta estar moviéndose y con cualquier operador, ¿vale? No os preocupéis, se puede hacer hasta con blitz. Vale, como veis, si nos tumbamos y nos levantamos en un tiempo adecuado, ¿vale? Ahí veis que como que se levanta rápidamente, ¿no? ¿Veis ahí la diferencia? Ahí lo tenemos, ahí no me ha salido. Ahí, hay que ser como bastante rápidos, ¿no? Como pop, 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 ¿ves? Pop, no, ahí no me ha salido, pop, pop. ¿Veis que se levanta haciendo el dropshot? Ahí lo tenéis, vamos, está clarísimo, ahí no me ha salido. ¿Veis? Ahí sí que me ha salido. Esto no sé quién lo está haciendo, pero ya veis que es bastante sencillo. Pues solamente hay que pillar un poco la velocidad, ¿no? Y el timing. Os recomiendo meteros en una privada para practicar con un personaje a ser posible de 3 de velocidad porque es más fácil. La verdad es que pulse no es el más adecuado. Una A, es una IQ o algo así que sea muy rápido. Pues siempre ayuda. Ahí veis que me levanto, me tumbo, ¿veis? Más o menos me va saliendo prácticamente siempre. Así que bueno, vamos a ver si encontramos por aquí algún personajillo con el pulse. Míralo. Vamos, vamos, ahí seguimos abriendo nuestro... Opa, espérate, se están disparando por aquí. A ver si nos encontramos. Madre, cuánta gente hay ahí fuera. Vale, vamos a cubrir esta ventanita. Venga, guapo. Entra. Me están poniendo un poco la cabeza loca esta gente. En el fondo me he quitado la gorra gamer, no sé si os habéis dado cuenta. He decidido que no me hacía justicia la gorra gamer porque seguro que perdemos esta ranker. Ahí está otro de wallbang, madre mía. Madre, ese está tumbado. Vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos para arriba. Vale, a ti te mato. Vale. Madre mía, no sé ni cómo he hecho eso. Uy, casi me hago clasher. Casi, casi. No he hecho el dropshot ni nada porque cuando me pongo en tensión no lo hago porque no lo tengo practicado. Pero vosotros lo digo, practicarlo. Si antiguamente hacíais dropshot, eso os va a ayudar muchísimo. Es muy sencillo, lo he dicho. Hizo una privada y practicarlo. De todas formas, voy a volverlo a explicar ahora en ataque. Vale, pues ahí tenemos a la mira. Uy, madre mía, que me he equivocado el botón, Bandit. No, 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 me he equivocado el botón, tío. No, no, perdóname la vida. Me la juego, me la juego, me la juego. No, ni de broma. Vale, me he equivocado el botón. Le salto. Vaya fey. Ok, vamos para allá. Vamos a romper esta camarita. Vale, lo he dicho. Mirad, me tumbo, me levanto. ¿Veis? Me tumbo, me levanto. Es un poco el timing, ¿no? Pop, pop, pop. Bueno, ahí me ha salido. Pop, pop. Vale, lo hacemos con el pop, pop. Uy, ahí no. Vale, pop, pop. Ahí va. Pop, pop. Tiene que ser más rápido, ¿vale? Pop, pop. Ahí no me sale ahora, madre mía. Ahí, ¿vale? Ahí veis que, bueno, ya os digo, es practicar. Es bastante sencillo. Y os puede servir, ya os digo, para los caras a caras bastantes veces. No siempre. Vale, vamos a matar a Mira. Bueno, vamos a matar a Mira. Vale. Vale, pues vámonos. Ahora para arriba. Ahora que hemos roto eso. Esa Mira. Madre mía, la estrategia. Ah, pero aquí tenemos... Madre mía, pero dejad de morir. Voy a perder por el equipo. Oh, qué mala suerte. Bad luck for me. Ah, la C4. Muy mala suerte, tío. Muy mal timing. Ay, por favor. Y el equipo está entrando por atrás. A mí me podría haber juntado yo un poquito a ellos. No lo vamos a negar. Pero oye. Esto se puede mejorar. Venga. Confío en ti, no mal. Pero tío. De verdad, eh. Estoy en rango de oro alto. Os lo juro, eh. Y esta persona tiene más suerte que yo. Esta persona no es oro alto ni de broma, tío. Juega muy raro, eh. Bueno, estará jugando el primo pequeño. Mira, va a morir. Te lo han pineado. Si lo aguantas ahí, lo matas. Ahí está. Ojo al clutch. Ojo. Pero, pero, ¿qué dices tú? Lo matan. No vuelvo a decir nada de no maten toda la partida, eh. Vale, como buen mute que soy, vamos a poner primero esto. Y luego ya, pues, vamos, vamos viendo. Vamos a poner este por aquí. Ahí está. Y vamos a poner el de atrás. Vale, se han comido, se han comido dos. Aquí otro mute. Ponemos, coge, vale. Nadie se ha traído a mira. Te digo yo que estoy jugando con, con Rita Barbacoa. Estoy jugando, eh. ¿Conocéis a Rita Barbacoa? Yo tampoco. Vale, vamos a cargarnos los drones. Que se va. Que se va. No, te vas. Que no. Vale. Ahí están los drones broken. Yo todavía tengo refuerzos. Que vamos a poner por ahí. Bueno, espérate. Vamos a poner aquí primero. Porque estos son capaces de nada más refuerzo aquí. Sí, se han reforzado. Vale, pues mute aquí entonces. Conectar las bombas es para bronce 4, ¿verdad? De tú. Esta gente. Yo es que no puedo jugar bombas, tío. Pero bombas, si no juegas con equipo. Está la cosa complicada, eh. Os lo digo en serio. Es muy difícil jugar bombas en un equipo. Pero bueno, estoy por quitarme lo del machimaki. Venga, vamos para allá. Puede que se les está dando mal. Pero, joder, conectar bombas es como... De primero de carrera, eh, Rook. Que eres tú, el de las piñas de impacto. Vale. Me la voy a jugar. ¿Qué es la vida sin jugársela, chicos? ¿Qué es la vida sin jugársela? Madre mía. Alguien se ha suscrito a Twitch y me está... Me está avisando. Increíble. ¿Será posible, tío? Que alguien... ¿Por qué me avisa esto? Está todo loco, eh. Debeis haber oído la música y cuando se suscribe alguien a Twitch... Hello. No, 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 que lleva saco. Madre mía, vaya hello que le he metido, eh. Hello de campeonato. Venga, vamos a matar a esa. Que seguramente esté toda chanta. Bu. No. Vale. Buena. Mala. Vale, buena. Tú, lo acaban de matar aquí. Que lo acaban de matar aquí, tú. Pero ¿desde dónde? Vale, vamos a salir con esto. Estoy un poco acongojado porque no sé dónde está. Pero ni idea, eh. A ver si podemos encontrarle... Vale, me acaba de disparar creo que es de la calle. Uy, uy, uy. Se me ha asustado y todo, tío. Compañero, no me asustes. Te quedan 30 segundos. Tú verás por dónde quieres entrar. Pero yo... Te voy a campear. Venga, pasa. Qué bueno. Obviamente no voy a ir a por ti. Vale, buena. Creí que le iba a matar con un C4 poniéndoselo ahí. Pero lo he puesto mal. Bueno, aún así. GG. Venga, remontamos. Vale, mi ojo de oráculo. Del buen culo. Me dice... Me dice mi ojo de oráculo. Que si yo hago prefire a esta ventana. Voy a matar a Arian. Vamos a ver si es verdad. Ojo de oráculo. No me falles. Uy, pues mira. Sí, pero moría yo. No, me están reforzando. Me están reforzando la tercera pared. No, no, no. Cuando el equipo no pone... Bueno. Vamos a ver si quieren rendir. Qué pesados que no. Me han reforzado todo esto. Sabiendo que hay una mira. Pues nada, haremos doble mira. No nos queda otra. Ahí va. Y nada. A rezar porque los otros eran unos empanados. ¿Qué mira me cojo? Voy a cogerme la de la derecha. Venga, va. Soy malísimo haciendo esto. Pero vamos al... Lío. Vamos a ver. ¿Nos da tiempo a pelar la mira? A ver si nos da tiempo a pelarla para ver mejor. Vamos a pelarla, mira. Antes entraron por aquí. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Pero bueno. Vale. Lo que podemos hacer... Es poner un C4 por abajo. Plan... YOLO, pero... Pero no. No voy a hacerlo. Vale. Están entrando por aquí. No voy. Pues nada. Ellos parece que me han comunicado. Nosotros no. Esto no hay que lo remonte. La verdad es que ya las últimas rondas se están dando peor. Vale, nada. Aguantamos. Pero, tío... Vas a fallecer. Nada, a mí el móvil me da igual. Nada, por detrás. ¿Qué está haciendo el equipo, tío? Que me entra por detrás. Romeando todos. Todo el equipo romeando, tío. Menos este señor que muere. Bueno, oye, pues... Al menos habéis visto cómo se hace el dropshot, ¿no? Ha sido productivo. Ha sido productivo. Que no, que no. Que no se puede, tío. Somos la nómata esta de la... Mira, este se va y todo. Dice, venga, yo me piro. Lo me ha hecho, soy tomado. Nada, tío. Espero que os haya molado la partida, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.